Y la alegría continúa Desde muy lejos te vengo a ver A demostrarte mi gran querer A que comprendas que yo te amé Que por amarte todo dejé Desde muy lejos te vengo a ver A demostrarte mi gran querer A que comprendas que yo te amé Que por amarte todo dejé A tu ventana vengo por ti Salí mamita no sea así A tu ventana vengo por ti Salí mamita no sea así Mira que el frío me va a matar Y si no sales voy a llorar Desde muy triste me he de marchar Mira que el frío me va a matar Y si no sales voy a llorar Desde muy triste me he de marchar Con este ritmo saludamos a nuestros hermanos De País Perú, mis panas Desde muy lejos te vengo a ver A demostrarte mi gran querer A que comprendas que yo te amé Que por amarte todo dejé Desde muy lejos te vengo a ver A demostrarte mi gran querer A que comprendas que yo te amé Que por amarte todo dejé A tu ventana vengo por ti Salí mamita no sea así A tu ventana vengo por ti Salí mamita no sea así Mira que el frío me va a matar Y si no sales voy a llorar Desde muy triste me he de marchar Mira que el frío me va a matar Y si no sales voy a llorar Desde muy triste me he de marchar Mira que el frío me he de marchar Mira que el frío me va a matar Y si no sales voy a llorar Desde muy triste me he de marchar Eso, gracias